Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video va a ser bastante diferente porque tengo una invitada especial. Ella es mi hermana y me va a hacer en este video 14 preguntas que ya he elegido más un bonus extra que ya van a ver después del video al final. Así que, ¡empecemos! ¿Cuál es una de tus películas favoritas que nunca te cansarías de verla? X-Men 10 del futuro pasado, todas las de Star Wars, excepto el episodio 8 que saben que es demasiado malo. Iron Man 1, Infinity War, Endgame, aunque no me gustó todo lo de Hulk ni lo de Thor, Volver al Futuro y muchas otras más. Ajá, pero tienes que elegir una. ¡Ay, qué bruto, fue un calicero! No, todas. Tienen que ser pasadas. ¡No, sí! ¿Cuál es una de tus películas favoritas que nunca te cansarías de ver? X-Men 10 del futuro pasado. Ok. Ok, segunda pregunta. ¿Mira? Sí, muy bruto. Segunda pregunta. ¿Cuál serie piensas que fue o es una cagada? Una serie que ha sido una cagada. ¿Qué fue desde hace tiempo, desde hace años, o qué es actualmente? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Que haya visto o que me hayan dicho que es malo y no haya visto? No, o sea, que sea chimba para ti, pues, personalmente. Chimba es como decir mal en Venezuela, feo, chimbo, que no sirve. Ajá. Una serie, una serie. Una hora después. Creo que... Bueno, yo no he visto esa, pero sé que me han dicho que es demasiado mala. Son los inhumanos. Al principio ellos iban a hacer una película en el universo cinematográfico Marvel, pero terminaron haciendo la serie y resultó ser una decepción y de verdad fue bastante mal. No la he visto, pero he visto las críticas, son pésimas, pésimas, horribles. Y creo que no sé si les llegué a ver un día por curiosidad o no, pero sé que es bastante mala. ¿Complacida con la respuesta? Sí. Ok. Ok, tercera pregunta. ¿Comiquitas favoritas? ¿Una en general o de algún canal en general o...? ¿Comiquitas favoritas? La que tú quieras. ¿Así? En general. ¿De mi infancia? Sí, una comiquita favorita. ¿Comiquitas es caricatura? Así como nos ven también en algunos otros países para que... Comiquita, caricatura. Eh... Me encanta el laboratorio de Dexter. ¿Qué dijiste? Omelette de fromage. Es una de mis caricaturas favoritas desde pequeño. Laboratorio de Dexter en Cartoon Network. A mí también me gusta. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu comida favorita? El espagueti. Las hamburguesas. La pizza. Pero creo que pondría en primer lugar el espagueti porque... Me encanta una salsa boloñesa con carne y queso a la salsa. Ok. Entonces, número 1. ¿Elegirías la... El espagueti. Ok. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu amor platónico de artista? ¡Galgalot! ¡Ah! ¡Bien hecha! Artista puede ser actriz, cantante. ¡Galgalot! ¡Amo a Galgalot! Ella es... ¡Es linda Bob Esponja! La mujer más hermosa de este mundo. ¿Esta quién? ¡Amo a... ¿Cómo me vas a decir eso? Es la mujer maravilla. ¿Vieron que... ¡Ah! Aquí está, miren. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Está bien, pero es que... Es que yo por nombre no... No me acordaba. Bueno, Galgalot, eso es lo... No me acorda. Lo máximo para mí. Lo número 1. Ok. 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 Pregunta número 6. ¿De qué se trataba tu primer video en YouTube? Mi primer video en YouTube... Bueno. Eran de... Dos horas después. Veintiocho. No, mentira. Eran 30 curiosidades de Drake y Josh. Fue el primer video que hice. Está todavía en el canal. Tiene una calidad malísima. Porque en ese momento estaba iniciando y como saben, uno va evolucionando y va mejorando todo. La tecnología avanza. Bueno. De cierta manera. Lo hice hace como 3 o 4 años. Lo pueden buscar por ahí, pero... De verdad tiene un audio bastante malo. De verdad tiene un audio bastante malo. Era los recursos que tenía en ese momento. Pero creo que fue de principio de este año o a finales del año pasado. Le hice un remake a ese video ya con audio bueno, que se oye bastante bien. A todos nos pasa eso. Con información actualizada y lo pueden buscar por allí. Se lo dejo para que lo puedan ver. ¿Qué artista en general te gustaría conocer en persona? Gal Gadot. ¿Otra vez? Claro, sí. Gal Gadot es lo máximo. ¿Qué te pasa? Ah, bueno. Este, pero... ¿Sí? O sea, bueno. Y te tomó una foto como ella. Puede ser, no sé, aparte de ya... No sé, no se me ocurre nadie. Creo que ella es la número uno. Claro que me... Bueno, me gustaría conocer a Emma Watson, que la tengo por allí de Harry Potter. Este, sería genial conocer a Austin St. John's, que es el original Red Ranger, que también soy fan de Power Rangers. Amy John Johnson, que también es la original Pink Ranger. Y bueno, serían muchos, muchos que quisiera conocer en general. Pregunta número ocho. ¿Has ido a un evento Comic Con? ¿Cuántas? ¿Cuántos? O sea, ¿a cuántos has ido? ¿Y de qué has hecho? O sea, ¿y si has hecho cosplays? ¿Y si has hecho cosplays, de qué has hecho? La primera conclusión a la que fui, fue contigo. ¿Qué? Claro, yo, o sea, yo obviamente, más o menos me sé la respuesta, pero, o sea, para que ustedes sepan, pues. Ok, este, fue en el 2000, en diciembre del 2013, este, fue la primera convención que fui, fuimos a una convención que se hizo un centro comercial aquí en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Y, este, fui de Wolverine, bastante sencillo, y ella fue de una abejita de cómic. No, una broma y todo inventada. Algo creado por ella. Improvisada casi que el mismo día, porque, ajá, yo traté de hacer el cosplay lo más así, todo loco y improvisado posible, sobre, tipo, una abejita así, y busqué por internet una imagen. Sí, algo a último momento, pero, bueno, la pasamos súper genial y... De cómo maquillarme la, eh, la cara así, tipo, cómic, pues. Este, he ido aproximadamente como a cuatro, las que tú también has ido, creo que, aparte de la primera, cuatro más, creo que tú has ido todas conmigo, ella me ha acompañado a todas esas convenciones. Sí. Este, luego hice una vez de... Pero, ¿cuántas has ido? ¿Cuántas? Ah, me dijiste cuántas. Cuatro. Cuatro. O sea, serían cinco, creo, si mi memoria no me falla, son, creo que cinco las que he ido. De la última que fui, fue en el 2016, en junio del 2016, porque aquí en Venezuela está un poco difícil hacer convenciones así, y, bueno, más que todas las hacen es en Caracas, pero, bueno, eso es otro tema. ¿Y cuántos cosplays? Eh, hice, después de Wolverine, hice uno de Cíclope, que no me gustó mucho al final porque sentí que pudo ser un mejor traje, lo hice todo rápido, pero eran los recursos que había encontrado en ese momento. Eh, después hice uno de Punisher, y para otra ocasión hice uno de Joker, pero la versión de Joker del cómic con, este... Bueno, la primera sesión que hice de fotos fue con una amiga que se llama Mappy Sánchez, ella ahorita está en España, saludos Mappy, y, este, después fui, sí, del Joker para la última convención a la que fui, que... Pero la del cómic como tal, que me gustó más que toda la versión original. Entonces tu último cosplay fue del Joker. Del Joker. Ok, yo hice de Harley Quinn, el último. Pregunta número 9. Eh, ¿cuál es tu bebida que detestas? Puede ser cualquier tipo de bebida en sentido de, sea un jugo, sea un licor, sea cualquier cosa. No, me gusta el whisky. No sé, me sabe horrible, siento que me calienta aquí la garganta. O sea, no soy mucho de tomar licores, este, pero, no, yo, yo tomo casi así la mayoría de las cosas, pero el whisky no me gusta, el ron puro no me gusta, lo siento, pero, no soy mucho de, de beber así, pero uno, de vez en cuando, dependiendo de la reunión, uno siempre se echa sus traguitos normalitos. Entonces, tus traguitos sociales. Ajá, entonces tú, la bebida que detestas es, o sea, en general, sea jugo, sea licor, sea no sé qué, el whisky. Sí, el whisky, nada más. Ok, está muy bien. ¿Videojuego favorito? ¿De qué consola? No, vale, cualquiera. ¿Videojuego favorito? Bueno. Crash, es uno de mis favoritos, obviamente. Pero Crash, ¿qué? ¿Normal de mundos y eso? El de, el de, me gusta mucho la trilogía original, y me gusta el de Crash Team Racing, que es el de, el de, el de Go-Karts. Pero aparte de eso, también me gusta mucho, por lo menos lo que fuera de Play 1, Tekken 3, Bugs Bunny perdió en el tiempo, Pepsi Man, me encanta ese juego, Hot Wheels Turbo Racing, también me encanta ese juego. Tengo muchos, de verdad, este, pero creo que todos, en general, somos muy fans de Crash, este, en general, por así decirlo. Ok, está muy bien, también. ¿Bandas favoritas? ¿Bandas musicales favoritas? Mi banda favorita de rock, Poison, del cantante Bret Michaels, es mi banda favorita, la número uno, para mí, me encanta esa banda, tiene canciones muy buenas. También tengo otras, como Aerosmith, me gusta también ACDC, Green Day, me gusta Simple Plan también, pero mi número uno, Poison. ¿Qué país visitarías que tenga que ver con, con el mundo cinematográfico? Creo que, obviamente, Estados Unidos, porque es el principal país, este, de las películas que se hacen mundialmente, es como que, el país más importante donde se hacen esas producciones, obviamente, todo lo que es Hollywood y todo eso. ¿Cuál es tu hobby favorito? Mi hobby favorito, me gusta mucho dibujar, ilustrar, ilustraría en digital, obviamente, subir todos los videos que ven en el canal, es uno de mis hobbies en los últimos años también. ¿Qué iba a YouTube? Sí, más que todo, se me gusta mucho lo que es dibujar y el arte digital como tal, es pequeño dibujo de todo, me gusta mucho dibujar. Ok, ahora viene la pregunta número 14, la pregunta número 14, que, este, ya después de esta pregunta, viene el bono que les dijo mi hermano. Entonces, ok, la pregunta número 14 es, ¿qué película para ti fue una cagada? Los Cuatro Fantásticos del 2015, demasiado mala, malísimo, horrible, horrible, demasiado mala. Yo siempre he dicho que esa película fue una crónica de una muerte anunciada, de pana. Es lo peor que pudieron haber hecho, historia, casting, cambios en el guión, en los personajes, todo, todo. O sea, todo fue un súper, súper desastre, ¿no? Y si elijo una de segundo lugar, una que a mí no me gusta, que me decepcionó, así que creo que a muchos también, Iron Man 3. No me gusta para nada Iron Man 3. Yo a lo mejor después haré un video, porque no me gusta Iron Man 3, pero la detesto, la detesto. Habrá muchos que dirán, no, pero es que todo el mundo oscuro es peor que esa. No, a mí me parece Iron Man 3, creo que la peor del universo cinematográfico de Marvel. Para mí. Tú ni te acuerdas de esa película. No, pero estoy haciendo pollo moral. Ok, ahora viene la sección que es del bono extra, del final, que les dijo mi hermano, en el comienzo. Entonces, esto lo inventé yo. Esto se va a poner feo. Esto se va a tratar de un juego, bueno, para los que no saben, supongo que hay unos que ya saben sobre este juego. Pero, para los que no saben, este juego se llama Coger, Cazar o Matar. Diablo, señorita. Bueno. Ok. Se trata de que yo le voy a dar, o sea, le voy a poner diferentes secciones y solo va a tener tres opciones para elegir. En estas tres opciones va a tener que elegir, o sea, las tres opciones que yo le dé, va a tener que elegir. A quién se coge, a quién mata y a quién se caza. Pero es hipotéticamente hablando. Ajá. Es una suposición y ya. No tiene nada que ver así, así que ya. No piensa en mal ni nada, ok. Hay que recalcar. Bueno, ok. Entonces, van a haber cinco secciones de diferentes temas. Entonces, vamos con el primero, que le va a dar tres opciones. El primero es, sección compañías creadoras de cómics. Ok. Tienes que elegir, coger, casar o matar. Una de las tres que te voy a decir. Tal vez la última no es que sea compañía de cómics, pero igual la agregué porque no encontré una tercera opción. Estas preguntas son raras. Así que, ajá. Esta, esta no. Voy a tener que elegir las tres. Ok. DC. Marvel. O manga o anime. O sea, anime, manga. Esa misma vaina, pero como no encontré una tercera compañía de cómics, bueno, agregué el anime. Así que, ajá. Coger, casar o matar. ¿Cuál te casa? Pero no se supone que tiene que ser con personas. No. Es hipotéticamente hablando. Esta está loquita. Dale, dale. Pero, ajá. DC. ¿Con quién te casa? ¿Con quién? Creo que, eh, creo que es obvio, bueno, no sé, normal. Me gustan mucho las dos compañías, pero creo que me casaría con Marvel. Ok. Me cogería DC. Y, eh, obvio, no tengo nada en contra del anime, porque de hecho soy muy fan de Digimon. Es hipotéticamente hablando. Y algunos otros anime, pero bueno, sí, este, Matalidad, los... El manga. Ajá, eso mismo. Bueno, el anime y el manga son cosas diferentes. El manga es el cómic japonés. El anime es la animación japonés, pero ustedes ya entendieron. Eso mismo. Ok. Ok, sección número dos. Qué divertido. Ajá. Sección comiquitas o caricaturas. Ok, vas a elegir coger, cazar o matar. Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco o Las Tortugas Ninja. Que yo sé que te gustan esas comiquitas. Me caso con Las Tortugas Ninja. Me cojo a los caballeros del Zodiaco. Y, este... Mato a Dragon Ball. No tengo nada en contra. Ya saben, no tengo nada en contra. Cuando yo vaya, no tengo nada en contra de esos. No, sí, ya. Ya saben. Ya está hipotéticamente. Mato a Dragon Ball. Ajá. Ok. Ok. Sección número tres. Se pone... Intenso. Solo van a ser cinco secciones. Voy por la tres. Ajá. Sección actrices. Ok. Número uno. Creo que ya van a saber lo que voy a elegir. No, no sé. Porque yo no me voy a elegir. Ah, bueno. No, no. Ok, ok, dime. Ok. Tienes que elegir gente. Mujer casamata. Kimberly Hart. Ashley Teasdel. O Victoria Justice. Pero, ya va. Kimberly Hart. Es el personaje de... La Rosada. Ajá. Sí, ya sé. El personaje de Power Rangers. Pero es actriz. Igual. Sección actrices. Pero Kimberly es el personaje. Ella se llama Amy Jo Johnson. Ay, bueno. Pero tú me entiendes. Ok. Ajá, repíteme. Amy Jo Johnson. Victoria Justice. O, digo, y. Y Ashley Teasdel. Ok. Una hora después. Me caso con... Kimberly. Porque ella es mi... De pequeñito. Creo que de todos también. De Power Rangers. Por eso le agregué. Ay, Victoria Justice y Ashley Teasdel. Son demasiado lindas. Me cojo a Victoria Justice y mato a Ashley Teasdel. Lo siento, Ashley. Ella es muy linda, pero... Ok. Siguiente. Ok. Sección 4. Sección redes sociales. Vas a elegir entre Facebook, Instagram o Twitter. Creo que... Creo que... Mataría a Twitter. A Twitter. Me caso... Me caso... Yo antes era mucho más de Facebook que de Instagram, pero le he agarrado como que más cariño al Instagram porque he podido darme a conocer un poco más por allí con las ilustraciones que hago. Incluso hay algunos actores de Power Rangers que me han comentado, le han dado like a mis ilustraciones que he hecho sobre ellos. Y eso me ha dejado bastante feliz. Entonces... Creo que me casaría con Instagram y me cogería Facebook. Preguntas más de tan random. Ok. Ok. Está bien. Ok. Esta es la última sección, señores, para terminar ya casi este video. Y bueno... Turas hipótesis. Esta última es muy, muy chistosa para mí. Pero bueno, ya... Vamos a ver con qué me viene. Ya. Repito hipotéticamente hablando, jugando. Ok. Bueno. Sección... Profesores de Harry Potter. Ok. Joder, Cazón, Matar. Creo que se dice así. Severus Snape. Hagrid. O Rolanda Huch. Te puse... ¿Quién es Rolanda Huch? Ah, es la que enseña abuelo de Quidditch. Ah, ya, 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 ya. Ay, qué bruto fue calicero. Creo que se llama de otra manera. Pero ajá, esa misma. Y le agregué una mujer... Sí, sí, la... La agregó una... La profesora Huch, sí, ya sé cuál. Le agregué una vieja ahí para que... Una mujer para que no diga nada. Una vieja ahí. Aunque sea una mujer le puse, pero... Ustedes saben que hipotéticamente habla. Eh... Eh... Eh, 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 eh. Ok. Creo que... Me da mucha risa. Me caso con Snape. Eso fue un hombre. Porque no necesariamente pueden pasar cosas. Porque casar nada más es casarse. No tiene que pasar nada. No, claro. Es un hombre. Pero... Me cojo a la vieja. A la profesora. Te cojo a la vieja. Coger, casar o matar. Esta está más loca que quien sabe yo. Diablo, señorita. Y bueno, muchachos. Este es todo el video. Espero que se hayan divertido y les haya gustado. Recuerden que lo pueden compartir si quieren. Pueden darle like y suscribirse si todavía no están suscritos. Además, darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que suben o no. También pueden visitar a mi hermana en su canal de YouTube. Les voy a dejar la descripción en la parte de abajo del video para que la puedan conocer. Y si quieren se suscriben y le dan like y le dan amor a sus videos. Suscríbanse. Y todo lo que ustedes quieran. Ahí les dejo para que puedan conocer un poco más de ella también. En mi canal de YouTube. Y bueno, díganme si también les gustó, si les gustaría que hiciera muy pronto una segunda parte de este video. ¿Quién sabe? Sí, bueno. En mi canal de YouTube hago más o menos tres tipos de contenido. Repito, que es tips de belleza o tips de cualquier cosa en general. Corte de canciones. Y es una cantante yo. Oíganla cantar. Cantante profesional. Bueno. Y vlogs de lugares. A veces hago esos tres tipos de videos fijos, pues. Y bueno muchachos, espero que estén bien. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Chau. 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 Gracias por ver el video.